Trasladarse de un punto a otro en Lima se ha vuelto una tarea maratónica. Luego de los días tranquilos de la pandemia, el contraste es más evidente. La realidad es que las personas están aproximadamente un promedio de dos horas de viaje. El 60% de las personas en la capital que utiliza el transporte público realiza traslados de al menos dos horas. Las esperas en las paradas o estaciones les toman entre 12 y 20 minutos. En bus sí, me demoraba casi hora y 20. En bicicleta lo hago en 35 minutos. Sí, la verdad que me ahorra mucho tiempo. Pero hay algunos que decidieron acabar con estas situaciones. Uno de ellos es Pablo Aguayo, que diariamente va desde circunvalación hasta el límite entre Miraflores y San Isidro en bicicleta. Según el especialista Pablo Sorín, ha llegado el momento de incentivar realmente las opciones de movilidad sostenible. De acá a Miraflores, en transporte público, por lo general tengo hora y media y en bicicleta lo hago en 20 minutos. A nivel mundial se calcula aproximadamente que el 24% de los gases de efecto invernadero son ocasionados por el transporte. Y en Perú es nada más y nada menos que el 50%. Además de las bicicletas, los scooters y motos eléctricas están dando la hora. Por eso quisimos hacer la prueba nosotros mismos. Nos encontramos en el óvulo de Miraflores y vamos a ver cuánto tiempo podemos ahorrar utilizando este tipo de vehículos. Realizamos un trayecto que a esta misma hora en auto puede tomar hasta 25 minutos. Al principio nos cuesta adaptarnos, pero vamos tomando ritmo. Estamos en la cuadra 28 de la avenida Arequipa y aquí culmina nuestro recorrido, en San Isidro. El traslado nos ha tomado aproximadamente 15 minutos. A Sorín explica que en promedio los viajes se pueden reducir 40 minutos con estos microvehículos. Lamentablemente no todos los distritos cuentan con ciclovías adecuadas. Luego de la experiencia en el scooter, ahora nos toca el transporte público. Hemos empezado este recorrido en la cuadra 39 de la avenida Canadá, en San Luis. Y vamos a ver cuánto tiempo nos toma llegar hasta el Parque de los Bomberos. Y activamos el cronómetro. Quienes siguen la ruta nos cuentan sus impresiones. Sería genial implementar algo así como el Corredor Azul, en vías largas como estas, que al menos para bastante gente conectan. Me da miedo comprar unas scooters. Yo quisiera. Están ahí bicicletas eléctricas también, pero con la delincuencia no me daría ganas de gastar tanto porque me lo van a robar. Llegamos al Parque de los Bomberos en Lince en 28 minutos. Hemos viajado sin problemas, pero hay momentos de alta demanda donde las cosas son distintas. Y aunque no olvidamos que esta es otra manera de proteger el medio ambiente, también sabemos que el transporte público necesita mejoras. También se debe incentivar todo lo que es el metro o el subte, todo lo que es un sistema realmente de transporte que esté intercomunicado, que se conecte y que se coordine con ciclovías, con estaciones donde se puedan alquilar monopatines eléctricos o algún tipo de bicicleta. Lima demanda una gestión adecuada de transporte para lograr una movilidad eficiente. Y esta necesidad, sin duda, debe ser atendida por quien ocupe el sillón municipal. Muy bien, pues yo quería contarles justamente que al hacer una nota hace algunos años, tuve que tomar un bus para determinar cuál era la ruta de transporte público más larga de Lima, desde Caraballo hasta Manchay. Y fueron cerca de cuatro horas de trayecto en aquel momento. Yo no sé si es que esa misma línea continúa, pero es muy probable que debido al caos vehicular increyendo en nuestra ciudad, ese mismo trayecto demore más. A ver, solamente un dato adicional. La ruta 18.01, estoy buscando cuál es la ruta más larga en Lima Metropolitana. Inicia su trayecto en Profame, en el distrito de Santa Rosa, el cual limita con Anconi y Ventanilla. Y termina su recorrido en Las Palmas, en Pachacamac, y pasa por Vía El Salvador. Cuenta en total con 154 kilómetros de trayecto. Imagínese, imagínese, tendré que tomar eso en un día, y de vuelta. Increíble, ¿no? Ahora con el tráfico entre Panamericana Norte y Panamericana Sur.